Dice Mr. Pulpo, vamos bien, de tiempo, frase mítica, la verdad es que sí, vamos bien porque hoy no ocurro, vamos bien, vamos bien. La verdad es que sí, es realmente una frase mítica de estos directos, el vamos bien, es que además ya empiezo tarde ya, empiezo mal, con retraso, pero bueno, pero vamos bien. Bueno, cogemos el autobús marca DeLorean, nos vamos al año 1987, recogemos a Los Ángeles Lakers, que van a visitar el United Center de Chicago con Magic Johnson, Byron Scott, James Worthy, A.C. Green y Karim Abdul-Jabbar, y les esperan BJ Armstrong, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant y Bill Calvary. Tremendo partidazo entre los Chicago Bulls del 93 que reciben en su casa estos Lakers del 87, y nos vamos a ir directamente a la cancha porque aquí en NBA Playoff Classic seguimos viviendo imposibles. Vamos para allá. Pues ahí está, quién sabe si es la última vez que podemos ver a estos Chicago Bulls del 93, de Michael Jordan, porque están en una situación difícil. Décimo terceros, posesión para BJ Armstrong, general managers, cualquier cambio o ajuste que queráis hacer, solo tenéis que decírmelos, comprobamos que estamos en modo IA y vivimos ya la primera posesión del partido. Le voy a mandar el enlace a Benki. Esta Scottie Pippen, las dos semanas después de simulados van a ser transventales, la primera de Pippen para adentro. La bola para Magic. Voy a reenviarle el enlace a Benki. ¡Vaya ganastón fantástico de Karina Abdul-Jabbar inaugurando la primera! ¡Fantástico! Ahí está Benki, estoy buscando a Benki. Ahí está. Ahí está Michael Jordan, la primera de Michael en el partido. Pero ¿cuántos puntos marcará este Michael Jordan, un poco más jovencillo, en el partido? ¿Superará a su Michael Jordan más experimentado de 1996? Por cierto, tengo una pregunta. Hemos hablado antes de los equipos que han escogido, de los que no vaya pase de Magic. ¡Qué virguería! Ver a Magic contra Jordan es tremendo, ¿eh? En sus tries. Ahí está Magic haciendo la cabriola. Se va a acabar la posesión desde la bombilla. ¡Vaya pedazo de canasta de Magic Johnson, el ilusionista! ¡Excepcional! Antes que estabais hablando de los equipos que se escogieron, ¿hubierais cogido vosotros a los Chicago Bulls del 98, por ejemplo? Ahí está Scottie Pippen de 3, se sale el triple, rebote para Magic. Antes que a estos Bulls del 93, no lo sé. Son como los del 96, pero creo que un poco peores. Pero igual también tienen mejores cartas de momentos decisivos, más experiencia. No lo sé, yo no controlo el juego en tanta profundidad como para saberlo. Ahí está Michael, se da la vuelta, bandecita y para adentro. ¡Es Michael Jordan! Es la velocidad del mejor jugador, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Una de sus versiones, la de 1993, nos puede dejar antes del play-in. Recordemos que están en el décimo tercer lugar en la conferencia este, con esas 23 victorias. Están lejos de las 30 victorias que tiene ahora mismo Miami 2013, uno de los equipos de LeBron. B.J. Armstrong. Michael. La bola para Pippen. Bueno, pues ponemos aquí a prueba, vamos a ver si esta victoria de estos Chicago Bulls, ahí está Bill Hardwight, saltito a dos piernas, vaya error. Eso es interferencia en ataque, pero what happened? Ahí está Horacio Grant, pues cometiendo la del pardal, la del que mete la mano. Pero ¿para qué metes la mano, Horacio? Ese lanzamiento quizá antes de tiempo metió el balón en interferencia. Estaba pues para salir. Karina Pujabar en Sky Food delante de Bill Carwell, que le hace una buena defensa y le intimida. B.J. Armstrong, excepcional trompetista. El primero del hombre en pisar la luna, Scottie Pippen. La bola para Horacio. Ahora es Grant. Ese Green. Se lo quita de encima Horacio. Ahora sí. Señor. La corbatilla Winsor, pero acaba entrando el balón. Después de dos vueltas al aro metálico naranja. Y al Magic dándose la Karim. Da la vuelta, Karim pivota y para abajo. Ese es Karina Tuchabar. Excepcional. El segundo máximo anotador de la historia de la NBA. Magic lidera. Es el máximo asistente de esta competición de NBA Playoffs Classic. De esta segunda edición. Es lo que tiene Magic. Ahí está precisamente el aliú. Y el vuelo. Fantástico. Fantástica la canasta. De James Worthy. Y ahí está robando el balón Magic. Fantástico. Se recorre la cancha y el mate. Ojo que se pone incandescente. Magic Johnson. Que le quiere decir. Conseguiste acabar con el Showtime, Michael. Pero estoy de vuelta en mi versión de 1987. Ojo, eh. Ahora voy a volver a modificar el título del directo. Triple sesión. Vamos a poner aquí. Lakers. 1987. VS. Bulls. 1993. Es la venganza. Magic. VS. Jordan. Pues ahí está. Anunciamos también aquí a través del título. Que se actualiza. Esta es Cotipipas. Viendo un quiebro. Dejado a marcharse. Buena defensa. Intensos. Como no hubiese de otra manera. Dos Lakers del 87. Dos partidos. Dos equipos defensivamente excepcionales. Ahí está Scottie Pippen. Le van a quitar la mural. Al final no lanza. Scottie. Se te hizo de noche. Scottie. Lo que sí. Lo ha hecho de noche y después no sabía volver para casa. Está. Se sienta Lord Byron Scott. El poeta del triple. De estos Lakers. Del 87. Dirige ya el ataque Magic Johnson. El base gigante. James Worthy. Hace el amago. La bola para Magic. AC Green. Michael Cooper. Interestelar. Desde la bombilla. Hace que lanza. Pero no. La bola para Worthy. Se va a acabar la posesión. Forzando. El lanzamiento de tres. El triple de Magic en un cesta. Rebote para Calder. B.J. Armstrong. Scottie. Lo que con problemas para zafarse de la defensa. Tremenda canasta. Fantástico. El final del comentarista. Es decir. Lo que está pasando. Problemas. Y está jugador. Canastón de Scottie Pipas. Facundo. Facundo me gusta para Pippen. Ahí está. Pasito para atrás. El step up. Vaya pedazo de canasta. Del ilusionista Magic Johnson. Fantástico. 22,7 puntos por partido. En esta temporada. Para el mago. De los Lakers. Y va a robar el balón. Ojo. Se tira al suelo. Michael Jordan. No ha sido campo atrás. Porque le pegó el manotazo. Michael Cooper. Ahí está Michael. Cachan. Un punto. Triplote de Michael Jordan. Para empatar el partido. Ojo. Porque puede ser que estos Chicago Bulls lo tengan difícil. Esto puede ser una buena prueba también. Están siendo partidos muy interesantes. Ahí está Karine. Mate para abajo. Están siendo partidos muy interesantes. Porque estamos viendo a los Lakers que están por batallar por estar terceros. Han estado terceros segundos durante tiempo en la conferencia oeste. Y un cambio también tenemos a los Chicago Bulls del 93. Que han estado en la parte media de la conferencia oeste. Han bajado para abajo en una racha tremendamente horrible. Y ahora pues están con pocas posibilidades. Pero tienen a Michael Jordan. Y quién sabe de lo que es capaz hoy Michael Jordan. Por lo menos para despedirse. Quién sabe si es el último directo que vemos de estos Chicago Bulls del 93. Pues cómo no. Pues por lo menos ver un partidazo de Michael. Ahí está Karine. Ahí está Karine. Se da la vuelta Karine. Bombita una mano y para adentro. Nos dice Shongo. Estamos mal, ¿vale? Es fenómeno. Pues Karine no parece estar tan mal, ¿eh? Tiempo muerto de los Bulls del 93. Un partido animado, intenso, bonito de los dos equipos. Dos equipos pues que ya decimos casi pues contemporáneos. Claro, Magic Johnson que sería adaptado en el año 79. Realmente aquí, pues en este año 87 conseguiría su cuarto anillo en ocho temporadas en la NBA. Así lo dominó. Y dado los segundos en ataque. Pipe, en saque, dado sobao. Darón para los Lechers. Así fue el dominio. Incluso ganó también en el 88. Por lo que Magic Johnson ganó cinco anillos en nueve años. Es tremendo. O sí, después empezaría pues el reinado de Michael Jordan y vería cómo ganaban el anillo tanto en el 91. Vio el primer anuncio de Magic y al principio de la temporada 90 y... Bueno, volvió a jugar en la 95-96 con los Lechers. Pues nada, jocos partidos. Llamen a muchos. O sea, sí, es el máximo asistente por partido de la NBA. Magic Johnson, la leyenda. Bueno, problemas ahora para notar para los dos equipos. Ahí está Billy Thompson, ganador del concurso de mates. Porque Songo, no sé si te enteraste, pero Billy Thompson ganó el concurso de mates en el Llorstar. ¡Vaya pedazo de tapón! Fantástico. Incepcional. Chapacumen. Piper. Horacio. La bola para Michael. La bola para BJ Armstrong. Para acabar la posesión, forzando, ahí está B.J. Armstrong en el triple, sobre la bocina de la posesión, astronauta, sí señor, y trompetista excepcional, B.J. Armstrong, sí señor, triplote, ahí está Jordan a la esquinita, Armstrong en la línea, vaya pedrada, pero eso que ha sido, Armstrong, vaya pase, madre mía, cúmulo de despropósitos total, vaya fallo, tremendo, vaya pase, está muy mal eso, Armstrong, le pidió cansado seguramente, claro, Magic Johnson, que claro, terminó su carrera por la, porque contrajo el Sida, entonces fue portador, ahí está Wolfing, y se tuvo que retirar prematuramente en el año 91, en el año 91 tenía 32, oye, ahí está, golpeándose en el pecho, las defensas tremendas, de los Diego Bulls, va a poner Kurt Rambis, Michael Cooper lanzamiento en suspensión, se sale buen rebote de Thonson, que tampoco en cesta, ahí está otro tapón más tremendo, la jerarquía debajo del aro, 0 puntos en los últimos dos minutos de los Lakers, problemas, justo fue decirlo Songwee y están mal, la bola para Jordan, Horacio, Horacio Grant, la bola para McRae, la bola para Paxson, Michael Jordan, la bola va a jugar Michael, va a pisar fuera, ha pisado fuera, no os falta con el cuerpo de Warfield, voy a ver porque, ahí está tremendo los taponazos, excepcional, sobre Thonson a una mano de perdur, fantástico los minutos de perdur, repartiendo estopa, los discos de estopa, originales, nada de piratería, Paxson, McRae, Jordan, la bola para Horacio, Paxson, Michael, pasito para atrás, tratamiento de suspensión de Jordan al cristal, no cesta, es falta de Michael Thompson en la lucha por el balón que comete el error, el Flynn, de darle otra vez la posesión a los Bulls, crisis eh, crisis ahora mismo los Lakers, del otro Thonson, porque hay dos Thonson, perdur, para adentro, se ponen por delante los Bulls, sería un shock, ¿no? porque hemos visto a los Lakers, vamos a ver, hemos visto a los Lakers, esta transición rápida, Cupro para Cook Rambles, para abajo, el mate de Cook Rambles y sus gafitas, hemos visto a estos, a estos Lakers, Michael Jordan, para los Milwaukee Bucks, lanzamiento en suspensión, fantástico, excepcional, de Michael Jordan, que finura, que fácil parece, la bola para Matthews, Corey Matthews, yo y el mundo, ahí está Matthews, se la va a jugar él, le da la bola a Michael Cooper, pum, triplote del teseracto interestelar, para poner por delante a los Lakers justo antes de acabar el primer cuarto, fantástica la canasta de Michael Cooper, casi sobre la bocina, para poner fin a un primer cuarto de baloncesto excepcional, de estos Lakers del 87 contra los Bulls, que claro, hemos visto pues la victoria, si no me equivoco, de los, hemos visto dos victorias, ¿verdad? de 112 a 104, ganaron estos Lakers a a los Boston Celtics del 86 de Talo y también ganarían 108 a 78 a los Milwaukee Bucks del 71 también son dos rivales que no tienen es más, también este rival no es un rival o sea, no es uno de los equipos que mejor, es más, son decimoterceros ahora mismo de la conferencia vamos a ver las pruebas de Songo al final de esta temporada y también vamos a ver no sé si queda algún partido más de Songo televisado de los agendados Juan contra Tom Quinito Alex contra Junito bueno, de Songo ya no quedan más partidos veremos a ver si va al play-in, directamente al play-in de momento a ver si es un equipo ahí está Carguray fallando en la canasta a canasta vacía Bill James Gorthy el contragolpe Bombita una mano y para dentro estos Lakers en el momento ponen la máxima ventaja para ellos más 5 en el partido Carguray Bombita una mano ahora sí, para dentro claro, vamos a ver porque realmente pues ahora los Milwaukee Bucks están en décima posición de la misma conferencia y los Boston Celtics ahí está en este pack vaya pedazo de canasta de Thompson tremendo el hijo de Tom de toda la vida canastón tremendo claro, vamos a ver los rivales han sido realmente pues poco poco contundentes esos incontundentes han sido ese pedazo tapón tremendo fantástico contragolpe falta clarísima de Tucker de Tucker que se sienta con sus gafitas de pasta no quería modernidad de Skull quería su movida ahí está Canastón fantástico de ataque fluir un poco más rápido el juego ahí está Matthews absorbe el contacto se lleva un tapón pero también falta de Tucker tendrá tiros libres dos el juego de Matthews primero limpio momentos de segundos bloques Karim la vuelta a salir Ramis un liger ataque Scottie Pippen Chris hasta la Pippen la locura de Scottie Pippen tremendo como si no hubiera mañana fantástico el mate de Scottie Pippen de espaldas para deleite de toda la afición aquí en el United Center e incluso también de su propio banquillo que vimos como se levantaban como resortes Matthews dirigiendo el ataque de estos Lakers que intentan mantener la ventaja sin los titulares sobre la cancha James Worthy solo queda Worthy ahí está se quita en medio a Pippen James Worthy el pase no es bueno la va a coger Thompson la consigue bombita y para adentro Thompson buenos minutos de Thompson James Worthy recordemos que fue número uno del draft del año 1982 tres años dos años mayor que Karim Abdul-Jabbar Big Games James le llamaban tres anillos para el de la NBA en 85 87 88 y después ficharía por Los Ángeles bueno que ficharía estuvo siempre en Los Ángeles Lakers James Worthy terminaría su carrera en el año 94 poca carrera no sé si tendría algún problema de lesiones pero ya empezó a ser suplente bueno tuvo algún problemilla Williams ha tenido la ventaja los Lakers más 5 ahí está Michael Jordan haciendo quiebros sacando alaridos del público aquí en el United lanza bombita y para adentro Michael que vuelve a la pista y vuelve pues bueno como un huracán como es Michael con alevosía y sin premeditación bola para Worth James Big Games defendiendo muy bien Chicago intenso partido defensivo de estopa derrumba derrumba buen remote de Thompson pero no consigue encestarla parecía fácil ahí está Pippen diciendo el ataque B.J. Aston le da la bola al bueno a Michael está Michael haciendo el reverso se la va a jugar el lanzamiento de suspensión de dos no encesta también falla la mano en su mano Worthy quiere entrar con todo bombita para adentro Big Game fantástica la canasta falta de Michael Jordan James Worthy irá la línea de tiros a tirar el adicional Jim que entra con Rambis también con un bate de béisbol para hacer pareja en la zona con Karim vuelven a tener ventaja el buen hacer defensivo de Leitker se vuelve a notar incontando las canastas a sus mejores jugadores como lo son Jordan o Pippen ahí está precisamente Michael Jordan se da la vuelta al cristal una mano una encesta de nuevo y rebote defensivo importante de Karim Byron Scott recorriendo la cancha ahí está Byron quiere entrar con todos apoya doble crossover Karim Michael Cooper momento sin Magic ahí está lanzamiento de Cooper tremendo fantástico triplote y justo nos decía Songo Dios estoy tensísimo pues bueno pone el más nueve la máxima para Leikers en el partido pero siempre que está Jordan delante se está tenso ahí está precisamente haciendo la cabriola el step back a una mano en un cesta rebote ofensivo y mate para abajo de Scottie Pippen que sale a la ayuda de su colegui siempre que está Jordan en el equipo contrario Songo se está tenso James Worthy la voz a Worthy bandejita y para adentro a ver también no quiere decir que los tres rivales que ha tenido en esta temporada regular Songo con sus Lakers del 87 pues no han acabado haciendo una buena temporada tampoco quiere decir que no sean pruebas plausibles porque realmente ya hemos visto el buen nivel del undécimo de esta misma conferencia los Minnesota Timberwolves junto a los Chicago Bulls del 96 el partido anterior que le hemos visto que ha llegado hasta el último segundo de tensión máxima ahí está Karim la bola para Cooper Scott Scott no me admira fantástico la bola para Worthy otra buena defensa de Chicago la bola para Karim este tampoco es malo ahí está se lo quita de encima al Cristalín para adentro tremendo como juega el baloncesto Karim Abdul-Jabbar que categoría fantástico ahí lo vemos esta noche llevan 11 asistencias ya un equipo con muchísimas asistencias por partido casi 30 en esta temporada regular del NBA Playoff Classic ahí está también con suspensión ¡pum! vaya canastón fantástico excepcional BJ Armstrong a poner la distancia en 9 puntos tiempo muerto de los Lakers que gastan el primero en el partido estamos a 3'44 de llegar al final del segundo cuarto y al descanso lo que sí son altísimos todos los de Lakers porque si James Worthen viene 2'06 y Magic también viene 2'06 es la altura más pequeña bueno evidentemente entre el banquillo y tal pero hablando de quintetos es un quinteto altísimo ¿no? porque AC Green también pues ahora vivo superará el 2'05 creo 2'06 también madre mía vaya torreta aquí está Thompson para Cooper Magic ¿cuántos partidos quedan? pues son 82 y no sé si te acuerdas de qué ahí está Karim en este pack qué canasta más excepcional qué categoría de Karim qué baloncesto estoy jodido dice Songo bueno ahora mismo los Lakers 14'6 en los últimos minutos poniendo el más 11 la máxima para los Lakers Michael Jordan lanzamiento de suspensión intentan intimidarlo consiguen rebote defensivo para Karim que hace una labor tremenda en defensa a Cooper transición rápida de Cooper bombita una mano y para adentro Interestelar y eso sí Michael Jordan 14 puntos pero 6 de 14 en tiros de campo problemas están secando a Michael y eso lo están pagando los Chicago Bulls ahí está haciendo la cabriola el amago lanzamiento es un tapón de Cooper tremendo Cooper se la está liando parda Michael Scott no me admiran suspensión no cesta falta de Magic Johnson personal sobre Michael se está viniendo abajo Songo pero a ver realmente va la cosa bien tampoco está mal yo creo que llegabas 39 victorias no me acuerdo de las derrotas a ver quedan quedan menos de 20 partidos 15 partidos y quedarán 10 así cuando acabamos la simulación de hoy 10 o menos 10 u 8 ahí está Michael quiere entrar con todo defiende Cooper la bandejita muy buenas defensas de Cooper tremendo Michael contragolpe Cooper lanzamiento suspensión no cesta el rebote ofensivo de Thompson para adentro encima están muy bien en el rebote defensivo muy bien en el rebote ofensivo tremendo clinic baloncestístico de Lakers para delictar a su general al manager y la crisis ahora mismo en Chicago pues intentando enmendar los errores Michael Jordan la bola Horacio McRae Paxson Horacio la bola para Cargoy bombita el Skyhook para adentro de Bill Cargoy claro que si no solo Michael también tienen que ayudar a los demás Magic Magic ahí está el fantástico qué maravilla Magic Johnson qué movimiento este pack al final acaba con el Skyhook fantástico de Magician el ilusionista Magic Johnson Cargoy con la bola atacando a los Bulls recibe Michael el lanzamiento que está intensísimo en las defensas Michael Cooper está poniendo difícil se acaba la posesión la bola para Paxson lanzamiento en suspensión de Paxson de 6 metros se sale buen rebote ofensivo de Bill que cometen falta sobre él falta de Carina no consiguen de estar ojo viva Onésimo Daniel ahí está Songo que renueva su suscripción muchísimas gracias Songo gracias de verdad de corazón claro que si vosotros hacéis este torneo grande lo hacéis legendario Cargoy ahí está ojo con la mecánica de Bill ojo como los tira Bill ahí está precisamente Cargoy pues los dos para adentro con esa mecánica por encima de la cabeza efectiva como pocas e intentando reducir una ventaja que ahora mismo es de 13 puntos para los Lakers Karina Abdul ya va a abrir Cargoy que no lo ve ni venir y Karin que hace lo que quiere están jugando un baloncesto de muchísimo nivel ahora mismo los Lakers que bueno que quieren llegar en el mejor momento posible falta de Scott no me admira que además es falta ya están en bonus Michael Jordan que lleva 6 de 16 lo están secando no sé si ha fallado todo y falla también el tiro libre ojo se está viviendo abajo Michael y falla también el segundo tremenda la moral de Michael por los suelos está viendo que su equipo de este directo se puede despedir en la competición no definitivamente claro lo tiene difícil Byron Scott de 6 metros que gana está más bonita Byron el poeta del triple esa mecánica yo quiero ganar yo quiero ganar este torneo todos han hecho pero muy pocos en cambio el vendaval del Lakers han seguido pues a velocidad de crucero y bueno vamos a tener pues un partido tranquilo ahora para hemos llegado al descanso ahí están los biciclistas los bicicleteros y vemos algunos de los mejores momentos en una de las mejores imágenes de estos dos primeros cuartos también algunos de los errores porque curiosamente en estas escenas de mejores jugadas también ponen fallos ojo claro para equilibrar ahí vemos esa falta que fue sobre Bill Carvay pero lo de meter un triple que se falla me parece curioso cuanto menos pues ahí están los 14 puntos de Michael Jordan que pese a no estar haciendo su mejor partido es el mejor jugador y 10 puntos para Magic Johnson 8 asistencias casi doble doble para Magic al descanso tremendo vamos a ver ahora mismo los números Michael Jordan ahí lo vemos es de 17 tremendo fatal realmente el partido de Michael Jordan vamos a ver que también puede despertar pero vemos el buen partido de Worthy 5 de 5 5 de 7 Maddie 7 de 10 tremendo dobles dígitos y yo lo que quiero ver es el segundo cuarto el primer cuarto es 23-22 34-16 tremendo 39% en tiros de campo la de Buckle en Chicago y vamos a ver si se consiguen si se consiguen volver a venir arriba en este partido porque realmente está complicado tendrían que volver a devolverle el cuarto hacer un cuarto semejante como mínimo los Bulls o por lo menos ponerse a 10 o menos puntos de cara al último cuarto y tener alguna opción ahí está Karin el step back no cesta rebote para Williams Antron sin Michael sobre la pista ahí está la bola para Cargway canasta de Bill Cargway fantástico quieren seguir creyendo los Bulls ahí está Bill tiene su propia mecánica de tiro claro que sí y para adentro sabe hacerlo sí señor qué tipo este Bill cómo tira por encima de la mocha Byron Scott hace la mago lanzamiento bombita una mano en un cesta Bill Cargway ataque contra golpe Villanastro Matejita pues empieza muy fino los Bulls buen comienzo del tercer cuarto es lo que mejor necesitan además también para su gente para su público recordemos que estamos en el United Center aquí en Chicago vamos a ver si el último partido en directo que vamos a ver de estos dos equipos ahí está Karim en este pack para adentro de Karim Abdul-Jabbar qué fino es y qué bien lo hace y qué fácil Scottie Pippen Williams la bola para Cargway Armstrong lanzamiento desde la bombilla para dentro fantástico qué buena canasta y qué buen tropecista Villanastro fantástico Magico hace el bloqueo debe no usarlo le da la bola a Karim Karim que está ahí está el step back de Karim para adentro de nuevo Karim Abdul-Jabbar es un vendaval de calidad baloncestística qué baloncesto el de Karim veremos el duelo de Karim contra Lebron ese duelo de los máximos anotadores de la historia ojo es un pique yo creo que tienen ahí interno ahí está Taker Bob Vita el cristal non cesta adelante para Magi se recorre toda la cancha rapidísimo bandeja acrobática non cesta comete en falta tendrá dos tiros falta de Scottie Pippen 61-45 tendrá dos tiros Magi para volver a ponerse a su equipo 18-18 arriba me he bebido toda la botella se van a cumplir las 4 horas de directo y después lo que queda ojo que queda mucha simulación los dos de Magi para adentro 18-18 arriba lo tiene complicado estos pulls todos y Magi y Karim siguen jugando a este nivel Taker 15 y Armstrong además sin Jordan haciéndolo bien en los segundos bloques ahora para Williams bombita en la mano de lejos para adentro siendo efectivo todo menos ahora dice Mr. Pico menos mal que no sea guardiente menos mal porque si no no es que tenga buena cara pero vamos no la tendría vamos ni de lejos también estaría un poco así de confeccionado hablando un poco así bueno seguramente habría vomitado fatal además una botella de estas de un segundo no lo sé litro, litro y medio yo creo que es un litro es una de estas de aguardiente entera pero es imposible es imposible para mí es imposible beber melancé Magic Johnson hace la mago bombita una mano no cesta buena defensa de Williams transición rápida Scottie Pippen quiere entrar con todo al cristal y para adentro figure roll fantástico siguen reduciendo distancias no se rinden los boons Magic Johnson la bola para Karim Bill Carwhite o la prueba enésima al cristal y para adentro madre mía le está haciendo un traje Karim a Bill Carwhite in the face 20 puntos 71% en tiros de campo y mira que Bill Carwhite también me parece muy buen jugador creo que creo que ganó los tiempo muerto que han pedido muchos tiempos muertos Chicago pero están completamente en crisis el tiempo muerto de Chicago porque Bill Carwhite si no me equivoco fue tres veces campeón con Michael Jordan efectivamente 91, 92, 93 y no se si acabaría teniendo problemas de lesiones porque se acabó retirando en el 95 era un pivot ya veterano que estuvo en New York desde el año 79 hasta el año 88 promediando pues bueno tampoco muy regular las temporadas incluso las temporadas en Chicago las que fueron campeones tampoco es que promediara una locura de rebotes y de puntos también es romper lo tenía igual yo en buena estima pero sí que promediaba muy buenos puntos cuando estaba en New York al principio de su carrera con pues con eso 17 puntos por partido en la temporada 87 15 en la 83 ahí está el lanzamiento de Jordan desde la bombilla para adentro no se rinden siguen intentando nada más siendo rookie en el año 80 promediaría 9 rebotes 21 puntos que salen unos números muy buenos New York tendría problemas de lesiones a lo largo de su carrera ya que tiene temporadas irregulares ahí está Karen en el Sky Home para adentro es el impalable el impalable Karim Abdul-Jabbar haciendo un partido de auténtica locura claro tuvo una lesión en el 86 que solo le permitió jugar dos partidos después jugó empezó a jugar menos no fue titular en el 88 en Chicago por eso se marchó en New York se marchó en Chicago y fue justo cuando ya estaba Michael Jordan y Michael Jordan llegaría en el año si no me equivoco 86 son 84 84 con Fedor Alcárez ahí está canasta fantástica de Karim que sigue suma y sigue es tremendo es imparable este tío el año 84 efectivamente se sentaría ya en el año pues eso encima haría 35 la temporada anterior a que llegara Bill Cartwright a los Chicago Bulls Michael Jordan promedió 37 puntos en temporada regular pero Mike es de locura falta de B.J. Armstrong ahí está William para adentro el primero por B.J. Armstrong que sería fichado en el año 89 por Chicago fue drafteado ¿no? fue drafteado en el 79 claro era un jugador muy joven Bill por mirar el nivel al que rendía y luego va a ser titular bueno no era va a ser suplente tremenda canasta fantástica de Jiggs Worthy era suplente fue titular solo en el año 93 en esta campaña precisamente ya tenía su cuarto año me imagino que era Paxson el titular en el 91 Bill Cartwright con la bola recibe Pippen desde la bombilla para adentro Scocci fantástico Scott y Pippen que también sería drafteado por Chicago en el año 87 ahí estaría la pareja Pippen-Jordan lo que suelen pues es completarnos un poco tanto la creación del juego desde la base como la parte del pivote y de la zona ya que hay pues pareja Michael Jordan a la escorzaleo y bueno pues 15 puntos arriba siguen manteniendo un poco esa brecha y ahí va AC Green para adentro AC y un Scott y Pippen que después de terminar pues en año 98 Michael Jordan se retiraría y Scott y Pippen pues seguiría un Scott y Pippen que acabó promediando pues además en los años que no estuvo Jordan 23 y 21 puntos pero claro no pudo llegar al nivel de Michael ahí está precisamente Pige Janssen de 3 ¡pum! tremendo solo de trompeta fantástico Pige Janssen haciendo creer a todo el United Center podremos ver hoy una segunda remontada de los Bulls como ya vimos en ese en ese enfrentamiento entre los Bulls de 96 y los Minnesota Timberwolves 2004 tremendo partidazo Michael Cooper enfocamiento en suspensión para adentro Interestelar fantástico que elegancia Scott y Pippen estuvo en los Houston Rockets del 91 ahí está la bombita de Michael no cesta estos Houston Rockets la bola para ahí sigue bien debajo del aro para adentro lo que sí necesitan los Bulls es que defender o sea de alguna manera necesitan defender mucho mejor porque es que están ahí está otra vez Cooper la bola para Magic Johnson hace la cabriola no cesta por fin una defensa buena pero dejó rebote ofensivo del propio Magic acaba encestándola claro están teniendo esa lidianidad estas defensas que no están siendo intensas rebota pues mira otro equipo que yo hubiera metido ahí está la bombita no cesta Magic Johnson al cristal y para adentro es los Houston Rockets de 1999 98-99 Hakimola Yubon Scottie Pippen Chas Barkley Lutino Mowgli Michael Dickerson Otella Harrington Trent Price creo que es un equipazo tremendo y este equipo me imagino que lo sale porque no está Barkley pero este equipo ojo B.J. Armstrong con suspensión no cesta les están quitando ya toda opción 21 arriba este tramo final del tercer cuarto lo está acabando uy madre mía que casi da con la cabeza pero Worthy vaya pase madre mía que cúmulo de despropósitos vamos a ver repetido eso perdonad que pause pero vamos a ver repetido a ese vuelo tremendo vemos la asistencia de Magic que no es mala pero vemos cuidado jajaja y que le pega tremendo eh tremendo Worthy es que el salto es tremendo pero Worthy pocas veces hemos visto un salto así es que mirad donde está es que ha saltado a Pippen entero a ver donde está Worthy Worthy venía por aquí es que ahí estaba ahí estaba tan tranquilo al principio ojo eh ahí va Worthy salta salta a Pippen entero mirar el plano tremendo de Worthy ahí está salta a Pippen entero se pone a la altura del tablero y no consigue coger la bola bueno si hace este mate hubiera sido uno de los aliados más tremendos el pase al final no es bueno 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 tremendo eh no sé si llega a impactar el cráneo ahí está Jordan falta de Michael Cooper y nos dice Mr. Booth con esos Rockets creo recordar que también estaba Drexler Kly Drexler vamos a ver es que no me sale aquí no me sale en a ver vamos a ver a Drexler cierto que estuvo los Rockets Kly Drexler hubiera sido sería la bomba ese equipo ya eh sería la bomba en la Houston 97 98 se había retirado justo Drexler Drexler no te retires Drexler no claro es una pena porque Scotty justo llegó ese año a Houston bueno llegó ese año claro en la 97 98 Drexler se fue retirado consumido por 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 lo de Jordan fichó por Houston en el 95 y fue campeón del anillo en el año 95 y se quedaría después para ver pues las tres victorias consecutivas de Jordan y retirarse en el año 98 Kly Drexler con 98 con 36 años si se hubiera quedado Kly Drexler ojo ojo con estos Houston Rockets Magic Johnson alzamiento en suspensión entonces esta además que Kly Drexler un jugadorazo tremendo que se retiró promediando 18 puntos y jugando de titular en Houston o sea es que esa es la categoría de de Kly Drexler un tipo que se retira con con 20 puntos 6 rebotes 6 casi 6 asistencias y 2 robos por partido a lo largo de su carrera ojo con Kly se va a terminar la posición Villa Yastro el astronauta no le pega ni al aro fin de la posesión balón para los Lakers ganando de 19 mientras hemos repetido un tapón pero mal cuadrado por el realizador realizador no estamos fino recuerdo una frase que tenía yo en una reel del realizador hubiera sido un buen equipo con Pippen Drexler Barkley o la Yudon ojo que es otro de los equipos que falta está claro ahí está robo de los Chicago Bulls quieren seguir creciendo Villa Yastro se recorre toda la cancha la bandejita y ahora sí para adentro tendrán opciones en estos 40 segundos de recortar un poquitín más y tener un poco de esperanza un poco de luz al final del túnel para su afición aquí en ahí está ahí se viene al cristal no era Worthy perdón dirige el ataque Villa Yastro trompetista y astronauta Pippen Michael Jordan en los últimos segundos del tercer cuarto antes lleguemos al último asalto queriendo los Chicago Bulls seguir teniendo una pequeña esperanza Villa Yastro se va a acabar la posesión se la va a jugar Michael ahí está desde el tiro libre bandejita y para adentro sobre la bocina son 15 puntos la ventaja vamos a ver cómo la acaman los Lakers la lleva Matthews la bola es para Worthy se da la vuelta Worthy se sale la Windsor se sale el lanzamiento de James Worthy y al final 15 ojo no es tan lejos de momento el partido está siendo muy plácido tranquilo para los Lakers del 87 un equipo que ya lo hemos dicho está en la parte alta de la conferencia oeste ahí veíamos pues alguna de las mejores imágenes son los plácido domingo pues bueno 80-65 de momento la victoria es eso plácida para los Lakers pero bueno no descartemos un buen equipo en el que está Michael Jordan y ahí está precisamente cogiendo la bola pasito para atrás lanzamiento suspensión para adentro Michael ojo eh que grita al cielo y eso siempre es peligroso está en su casa en su pabellón lleva la bola Byron Scott el poeta del triple Lord Byron dejando pasar los segundos y la da Karim Bill Cargway el Sky Hook al cristal y para adentro Bill Cargway las está viendo pasar qué maestro Karim pobre Bill por eso os digo porque hubiera sido una mejor elección para vosotros los Bulls del 98 o estos Bulls del 93 porque al final fueron dos equipos que no se escogieron ahí vemos encima bloqueo ilegal de Bill el desastre ah bueno no perdón ha sido falta falta sobre Bill que ha sido bloqueo ilegal bola para Pippen Scotti P.G. Gamson bola para MJ el Sky Hook ahí está el Steinbach de Michael no en cesta rebote para Karim Abdul-Jabbar Byron Scott contra golpe la roba Michael que no se quiere dar por vencido se recorre toda la cancha desde el tiro libre de dos para adentro Michael ojo eh que se está poniendo el disfraz de God a ver hasta dónde es capaz de llegar de momento a 13 que no se equipo 26 puntos para Michael en esta noche no ha sido lo de momento como el anterior partido en el que llegó a 57 ahí está Karim el Sky Hook al cristal no cesta coge el rebote ofensivo de su error tampoco cesta el segundo porque Bill Cargway se está esmerando un poco pero ahora sí comete falta tiros libres para Karim Abdul-Jabbar debería tener una botella de emergencia para adentro el primero levantar esta pequeña mala racha este momento este principio de último cuarto el último asalto la última oportunidad no sabe que estemos viendo a Michael Jordan porque nos estamos empezando pues igual a despedir de algunos equipos estos Chicago Bulls del 93 tienen muy complicado evidentemente están a 7 victorias del playoff ahí está Michael para adentro Indaface tranquilos que estoy aquí seguir creyendo estos Bulls fueron los que terminaron en el Showtime claro son unos Bulls serios pero no sé si igual es una opción con más opciones ahí está Byron Scott lanzamientos de dos para adentro finísimo acabaron con el Showtime que precisamente encabezaron y dirigieron estos Lakers del 87 en el año 90 sería ya pues el fin ahí está Michael lanzamiento el step va triplote de Michael Jordan tremendo que coloca su equipo a 12 puntos y hace pensar que todo es posible en una cancha de baloncesto si el 23 está jugando que bonito triple que pasito para atrás para afuera que estética gracias Michael gracias por volver a las canchas aquí en los pabellones imposibles eso si mucha peña se ha pirado hay mucha peña aquí solo quedan los valientes Byron Scott porque no se ven las gradas pero están un poco más vacías la bola para Miller Atul Yabar le da la vuelta Karim hace el amago 2 a 1 al cristal y para adentro quien para Karim Atul Yabar ojo eh porque le hemos visto eso si rendir a muy alto nivel en los 3 partidos y Karim ojo eh Bill Cargaret defiende Karim la bola para Michael lanzamientos de la bombilla fantástico nos dice Mr. Pulpo si el 23 está jugando y no va en tu equipo lo tienes jodido ahí está pues precisamente Michael que sigue enchufando y sigue intentando sembrar esa esperanza eso si también está Karim en el otro equipo ahí está se da la vuelta Karim está volviendo loco Bill Cargaret buena defensa vuelve a coger el balón y para adentro si no es a la primera es a la segunda tremendo el duelo de Karim son dos maneras de jugar distintas al mismo deporte pero como lo está haciendo Abduk Yabar ahí está la bola tazonazo tremendo de Karim Abduk Yabar madre Karim excepcional es posible que sea a ver que opina Mr. Pulpo que creo que siguió a este equipo que le tiene un gran aprecio a estos leitos del 87 es posible que Karim sea más determinante que Magic Johnson en este equipo ahí está Karim segundo intento y van a ir nuestro amigo es un sobrado Karim no sé cuántos puntos lleva pero está haciendo frente al impulso de Michael Jordan manteniendo el más 16 en el marcador y haciendo pues que todos los puntos que está diciendo Michael pues no sirvan la bola para Pippen tiene que entrar con todo defiende Miller tiene que hacerse grande Pippen le da la vuelta el reverso en la zona cuidado Scott y los segundos bombita no en cesta buena defensa de Miller claro en el item Mr. Pulpo lo que es en la anotación sí claro es que en la anotación está demostrando además mucha superioridad Bill Cargway lo está poniendo de verano Baylor Scott eso sí puede ser que sea uno de los sea el mejor complemento el uno para el otro Skyhood para adentro Karim Atul ya va el que está acabando con el partido dice Karim he venido aquí a Chicago a devolveros el Showtime de vuelta lo dice Mr. Pulpo lo bueno que tenía Magic es que era muy completo claro es que Magic te puede secar a Michael Jordan por ejemplo en un partido como este puedes poner a Magic a marcar a Jordan por ejemplo en un emparejamiento ahí está Michael desde la bombilla para adentro fantástico y puede secarte a Michael te va a dar muchas asistencias no solo a Karim pero lo que estoy viendo es que Karim está jugando con una solvencia y ya he tenido esta sensación antes narrando a Karim Atuljabar en esta etapa y ahí está la bola Cooper lanzamiento de 3 pum triplote de Michael Cooper y esto ya sobrepasa los límites del espacio-tiempo 97-78 entre Karim y Michael Cooper están terminando con el partido claro dice Mr. Pulpo tanto te anotaba como te reboteaba como te asistía claro es que ya lo hemos dicho muchas veces ahí está Karwai pues encontrándose con su némesis con Karim Atuljabar que le ha hecho el partido imposible y bueno el partido pues por un momento parecía que Michael Jordan lo podía hacer posible pero ahí está Karim Atuljabar demostrando pues la categoría de jugador que es destrozando porque claro hemos visto que no ha sido un buen partido de Michael de todas maneras sobre todo venirse arriba después del tercer cuarto eso fue complicado 35 puntos para Michael pero es que lleva 38 puntos 15 rebotes Karim Atuljabar tremendo la bola para Scotti Michael bombita a una mano de Michael no cesta Michael Cooper poniéndose lo difícil a Michael ha sido un buen defensor hoy Michael Cooper jugador que ojo eh me parece muy interesante para el fantasy Michael Cooper y yo no recuerdo en el fantasy anterior no sé si no estaba si no aparece ahí está Karim es que es tremendo es que no falla una canasta el tío y las mete de todos los colores Karim que locura tremendo haciendo daño ya a la gente ya en Chicago ya se marcha a sus coches virtuales a vivir sus atascos virtuales Michael Jordan no encesta la canasta recibe la falta de Cooper este Michael Cooper me parece claro es que igual no es tan bueno para un fantasy pero lo que sí me parece ahí está 35 puntos de Michael dice Mr. Fuss pues lo tengo dicho si Magic jugase hoy en día no creo que fuese base con esa altura sería a la pivot que te destrozaría con su visión de juego ahí está eh sería una especie de de Nikola Jokic o sea una especie de virtuoso de virtuoso en lo que es el movimiento del balón en la situación de sus compañeros en las asistencias pero claro jugándonos en la posición igual un alero un alero muy con mucha movilidad ahí está perdiendo la bola Magic Johnson falta Scoti Pippen que encesta la canasta bueno el partido ya está roto son 19 puntos abajo ahí está Magic un fenómeno Magic Johnson sin duda no sé a ver yo creo que podemos abrir la veda en el fantasy de cambiarle las posiciones manualmente cada uno puede ponerle las dos posiciones que quiera a sus jugadores y eso puede abrir la veda pues de poner a Magic en otra posición y jugar un poco incluso más con esas cosas tener en cuenta también que cuando movéis la posición de un jugador bajan sus medias o suben ahí está la canasta de Big Carwhite que vuelve a cometer otro error dice Sonilus carín enorme claro Sonilus que le tiene un carino especial que han hasta ahora pasado de Magic excepcional Sonilus pues que le tiene un aprecio especial a Karin porque han compartido muchos momentos pero el Karin joven eso sí ahí está Michael mate fantástico de Michael Jordan que por lo menos dejar un poco de espectáculo unos tocos de aplausos en el United Center aquí pisando fuera Magic el partido que está reventado por un Karin Abdullabar que se ha pasado el partido se ha pasado este nivel veamos la cara de estupefacción del Phil Jackson más joven que seguirá en la competición porque está en dos equipos más Phil Jackson está en los Lakers de 2001 y en los Chicago Bus de 96 lanzamiento de Jordan no en cesta también los entrenadores claro estando los entrenadores también hay aquí chicha con los entrenadores Worthy Scott Karin Karin en el Skyhook no en cesta igual es el primer fallo de Karin en este cuarto y parece una de las más fáciles espectáculo Horacio la bola para Bill Karwai al final ha quedado un partido pues el pobre Bill sale retratado machacado magullado cuanto menos ahí lo tenemos le duele todo pobre Bill la bola para Bill y Armstrong Horacio Pippen que con todo bombita y para dentro podría haber quedado creéis vosotros que este equipo podría haber quedado o sea los Bulls del 93 más arriba más abajo o que es justa realmente su posición ahora mismo casi fuera evidentemente del play-in a ver yo creo que hay muy buenos equipos no es que estos Chicago Bulls o sea este equipo que representa de alguna manera el primer 3-pit sea un equipo malo también igual empezando la temporada pueda pasar otra cosa diferente tengo algunas partidas bueno no lo sé si se necesitan ahí está Bill Carbide la bola fuera para Horacio Biggie Armstrong ahí está Armstrong a Leop pues un poco de espectáculo de los Chicago Bulls el mate de Scott y Pippen asistencia del trompetista astronauta de los Bulls Biggie Armstrong asistencia para Thompson recordar que después vamos a tener mucha simulación vamos a tener casi dos semanas de simulación hasta ya terminar el directo de hoy quedarnos en el 31 de marzo estamos en el 16 ahora mismo Scott y Pippas la bola para Horacio últimos segundos del partido partido destrozado por el buen hacer de un carenado y a ver que está descansando ya en el banquillo están los suplentes ahorrándole cansancio el menor cansancio del partido ahí está Michael Jordan lanzamiento a suspensión se sale rebote para Thompson good runners Johnson ahí está y nos dice Mr. Bull por estos Bulls otro año a lo mejor lo harán mejor puede ser que yo creo que tiene que ver también mucho igual que hay partidos y partidos tú puedes jugar cuatro partidos contra un equipo ganar tres y perder otro de paliza por ejemplo yo creo que puede pasar eso también a nivel de temporadas que tengas pues no tengas esa mala racha que han tenido que tuvieron una racha de 13 partidos consecutivos perdidos estos Bulls que les sacó de los puestos de play-in y aún así pues tampoco ahí está final del partido se acaba el partido en las manos de Scottie Pippen y finalizamos con esto pues un partidazo tremendo de los Lakers del 87 no sé Songo si está más tranquilo si lo lleva más tranquilo pues ahí a la gente pues un poco calfaja venida menos aquí en el United Center porque saben que igual es posiblemente la última vez que veamos a este Michael Jordan recordemos que queda otro de los Chicago Bulls del 96 pero este Michael pues hoy además se despide sin haber hecho pues tampoco un buen partido ahí está el jugador del partido Karim Abdul-Jabbar como no podía ser de otra manera es que los ha metido de todos los colores que movimientos Bill Karwhite ya no sabía ni dónde estaba Karim encima poniéndole chapas a Pippen tremendo tremendo el nivel de Karim Abdul-Jabbar vamos a ver la comparación de los equipos una de musiquina el punto y coma claro que sí 23-22 el primer cuarto aquí habían aguantado bien los Chicago Bulls pero en este segundo cuarto ya todo se viene abajo con este 34-16 y esto es muy difícil de volver a venirlo arriba acaba la primera mitad pues con este 57-38 eso sí no lo hacen mal en el tercer cuarto 27-23 y aún así en el último cuarto ya sí que no han podido y al final acaban por sucumbir ante el poder ante ese 70% en tiros de campo 12-17 de los Lakers del 87 tremendo el equipo de Songo vamos a ver los números pues bueno Michael Jordan 39 puntos que no está mal no está mal el partido de Jordan pero poco acompañado Pippen 18 Villanostrom 14.8 asistencias Bill Cargolet pues que tampoco se pudo jugar mucho hizo lo que pudo hizo su trabajo pero al final hay que rendir no solo por el trabajo anotado de Cargolet sino por el que hubiera podido evitar de Karim que ya veremos lo que no ha podido evitar porque ha sido tremendo Williams 3 puntos para él Horacio Grant pues un desastre de anotación Trent Acker ahí ya tenemos 2 puntos y se acaba aquí la aportación de los jugadores de los Chicago Bulls los Lakers del 87 pues 40 puntos 17 rebotes de Karim Abdul-Jabbar tremendo doble doble de Maggi Johnson 18 que creo que no jugó el último cuarto solo 2 minutos 18 puntos 13 asistencias para Maggi tremendo Worthy acompaña con 13 puntos Cooper 13 puntos Thompson Thompson desde el banquillo Mikkel Thompson 10 puntos 8 rebotes Byron Scott 8 puntos 3 para Isaac Green Kurti Rambi 2 puntos 2 rebotes pues todos aportando un poco un equipo muy coral un equipo muy completo estos Lakers del 87 que ganan su tercer partido en temporada regular y dice Songo bien perros bien así debería ser siempre pues bueno ahí está duro con su equipo Songo vamos a ver como no podía ser de otra manera pues a Michael Jordan nos voy a quitar perdonad que os quita el chat y las imágenes vamos a ver a Michael Jordan y vamos a poner unas canciones especiales de Gata Gatana y ahí está Michael Jordan tremendo Michael y Karim el MVP del partido muy sobrado ahí está tremendo Karim dice Mr. Pulpo no les llames perros hereje claro después les adularemos les adularás cuando te ganen el campeonato claro hay que tratar bien a la gente bueno pues ahí está tremendo partidazo y nos despedimos de este partido este Lakers 107 Bulls 88 vamos a recordar vamos a recordar